Lamentablemente durante las últimas décadas la música grupera y el crimen organizado tienen una relación muy estrecha y ya son muchos años los que cantantes mexicanos en este tipo de géneros quienes han perdido la vida debido a que se les fue arrebatada por la delincuencia estos son algunos de los cantantes gruperos que han sido asesinados. Chalino Sánchez uno de los cantantes gruperos más reconocidos de todos los tiempos fue asesinado en Culiacán su cuerpo fue encontrado con dos balazos en la cabeza antes de su fallecimiento recibió una amenaza de muerte en este caso en pleno concierto. Sergio Vega el famoso chaca fultimado el 26 de junio de 2010 cuando manejaba su camioneta cerca de la caseta de los mochis fue interceptado por un grupo armado el cantante se negó a detenerse y la persecución fue asesinado a balazos. Sergio Gómez de Capaz de la Sierra el vocalista de este grupo famoso por el pasito duranguense fue secuestrado fue reportado como desaparecido para después ser encontrado muerto con signos de tortura los reportes indican que lo mataron por ser amante de la mujer de un narco. Francisco Ernesto Ruiz este es el caso más reciente pues el cantante de la banda cuisillos fue asesinado fuera de su domicilio en Guadalajara Jalisco al inicio se dijo que fue un asalto sin embargo la fiscalía de Jalisco negó dicha posibilidad asegurando que los homicidas fueron directamente a atacarlo estos son algunos de los casos los cuales han causado conmoción dentro del medio grupero te acuerdas alguno lo comentamos a continuación gracias por ver el video.